Muy buenas noches. Estamos ahora grabando la luna en su fase llena. Ustedes pueden observar aquí en esta imagen. Estamos a 16 de julio del año 2011 desde la República de Panamá. Estamos tratando de grabar la luna completa. Ya la luna, a pesar de que está en su fase llena, ya está comenzando a mostrar cierta oscuridad. Hacia las regiones cercanas de... Bueno... Vamos a tratar de... Esa es la región cercana... Al cráter de Aristarco. Ya que cuando es luna llena, la primera región en que comienza a desaparecer es la parte de... Donde está el cráter de Grimaldi, donde está el cráter de Aristarco, por ahí más o menos comienza a oscurecerse. Es la luna completamente llena. Pero hay una parte que ya está comenzando a menguar. Hacia la parte superior derecha van a ver un cráter bien brillante. Se ve como una mancha blanca. Ese es el llamado cráter de Aristarco. Vamos a tratar de hacer un acercamiento. Este que están viendo aquí es el cráter de Taico, pero este no es el que quiero mostrarles. Sino este de acá, el cráter de Aristarco. Como ustedes pueden ver, ese es un impacto bien grande que tuvo ahí. Tiene esa mancha blanca ahí. Aquí entonces, este es el cráter más grande de la luna, que es el cráter de Taico, en homenaje a Taico Gray. Fue un conocido astrónomo francés, perdón, danés, de origen danés. Que fue el maestro de Johannes Kepler, que más tarde descubriría las leyes que rigen el movimiento de los planetas. Sin los descubrimientos, sin las observaciones de Taico Gray, Johannes Kepler no hubiera podido postular sus tres leyes que rigen el movimiento planetario. Vamos a ver algunos mares. Aquí está el mare Crisium. Este que estoy señalando aquí al borde de la luna. El mar de la Cris. Podemos ver aquí al centro, el mare Serenitatis. Acá en el centro ahora estamos viendo el mar Tranquilitatis, donde alunizó las naves Apolo. Si lo pueden observar. Estos cráteres interesantes, como este que está aquí al borde. Que es el llamado Cráter de Grimaldi. Hay otras partes interesantes aquí en la luna. Esta región que estoy mostrando aquí al borde. Es el Océano Procelarum. O el Océano de las Tormentas. Hay otros cráteres por aquí muy interesantes, que se me escapan los nombres. No puedo recordar, ahora mismo no los recuerdo todos, lamentablemente. Pero esto es para que ustedes vean, pues, como se ve la luna cuando está totalmente llena. Aquí, por las regiones cercanas al mare Crisio, ya comienza esa región a menguar. Ahí ustedes observan. La parte de abajo del mare Crisio, creo que está el mare Nubion, por ahí cerca, el mar de las nubes. Esa región ahí comienza la luna a menguar. Vamos a hacer un acercamiento. Ahí ustedes pueden ver. Comienza la luna a menguar, en esa parte ahí, ustedes están viendo. Comienza la luna a menguar. Y comienza a oscurecerse. Comienza la sombra, pues, a ocultar la luna. O más bien esa parte, pues, la parte iluminada que siempre vemos. Comienza a ocultarse. O a oscurecerse, más bien. En esta región que ustedes están viendo ahí, entre claro y oscuro, es el llamado terminador. Que ahora mismo no se nota mucho. Más bien cuando está en cuarto menguante. Cuando la parte oscura está por la mitad de eso, se comienza a notarse todo lo que es el terminador. O terminator, como se le conoce en inglés. Este es un ocular de 20 milímetros. Vamos. Espanse. De la marca Orion. Para tratar de tener una visión más panorámica de la luna. Vamos a ver. Aquí. Esta es la luna totalmente llena, en su fase llena. Cada fase lunar, perdón, cada fase lunar dura siete días. Estamos hablando de cuatro fases lunares. Cada fase tiene siete días. Así que completa un ciclo de 28 días. La luna tarda 28 días en rotar sobre sí misma, pero también tarda 28 días aproximadamente en darle una vuelta a la Tierra. Por eso es que la luna siempre muestra la misma cara a la Tierra. Ese fenómeno en astronomía se conoce como resonancia. Y este fenómeno se repite también en las lunas de Júpiter y Saturno y demás cuerpos del sistema solar. Vamos a tratar de hacer una especie de acercamiento, a ver qué tal. Vamos a ver nuevamente el cráter de Aristarco, esa región bien brillante que ustedes ven ahí. Y esto que están viendo aquí, esa zona redondeada ahí, como una curva, se conoce como Sinus Iridium. Es una región llana que hay en la luna. Y este cráter que forma de círculo, que tiene un círculo casi perfecto que están viendo al centro de la imagen, se conoce como el cráter de Platón o Plato, en homenaje a aquel famoso filósofo griego. Y aquí ustedes pueden ver varias cadenas montañosas de la luna, que están viendo aquí en el centro de la imagen. Están los montes cárpatos, están los montes apeninos. Y no recuerdo las otras montañas. Ah, se me está agotando la cámara, parece. Bueno. La batería. Así que también en la luna, pues hay montañas, hay regiones montañosas también. Algunas tienen hasta 6.000 metros de alto. Tanto inclusive, como las de la Tierra tan altas, o inclusive más. Debido a que la luna es un cuerpo mucho más pequeño que la Tierra, obviamente proporcionalmente las montañas lunares son mucho más altas que las de la Tierra. Así que es obvio que las montañas lunares proporcionalmente son mayores a las de la Tierra. Bueno, la luna tiene 2.300 kilómetros de diámetro aproximadamente. Y la Tierra tiene 12.500 kilómetros de diámetro. O sea que es la... O sea que es la tercera... O sea que es casi la cuarta parte. Vamos a ver si se movió el... Bien. De la luna vista a simple vista. Así sí. Bueno, aquí se fue la luz. Aquí se fue la luz. Todo esto está oscuro. Como están viendo aquí. Vamos a tratar de ver la imagen de nuevo. Aquí está la luna de nuevo. Vamos tratando de filmar lo más que podamos. Ya llevábamos 10 minutos ya de grabación. A ver que no se nos acabe la batería antes de tiempo. Estamos mostrando la luna, bueno, casi, casi llena prácticamente. Estamos usando un ocular de 20 milímetros. Marca Orión, un Expanse. Muy bueno. ¿De siempre? Sí. ¿DeYEù? Sí. 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 Gracias por ver el video.